Condena unánime de los 27 a los ataques contra las fuerzas interinas de Naciones Unidas en Líbano que constituyen, dicen desde Bruselas, una grave violación del derecho internacional. La Unión Europea pide con urgencia explicaciones y una investigación exhaustiva de las autoridades israelíes. Gema González. Ha costado, pero finalmente hay declaración de condena a los ataques de Israel a misiones de Naciones Unidas en Líbano. En Luxemburgo están reunidos los ministros exteriores de los 27 y a su llegada al encuentro el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, se ha mostrado tajante al calificar de inaceptables estos ataques. Su trabajo es muy importante, es completamente inaceptable atacar a las tropas de Naciones Unidas y quiero recordarles a todos que no es el secretario general de la ONU quien decide si esta misión se queda o no, sino el Consejo de Seguridad quien tiene que tomar este tipo de decisiones. En la misma línea, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, cree que Israel está vulnerando el derecho internacional. Y lo único que pone en riesgo esas tropas son esos ataques que hemos visto y esa apertura de fuego sobre posiciones de finul por parte de Israel, que nosotros condenamos, que deben cesar inmediatamente y no volverse a reproducir y que son contrarias al derecho internacional humanitario. Álvarez ha asegurado que los 670 soldados españoles en Líbano están bien y recuerda que cualquier decisión sobre su despliegue depende del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, órgano por cierto que se reúne este lunes para estudiar la situación en Líbano, tras la exigencia de Israel de que evacúen esas instalaciones. Las tropas y el resto del personal de la finul, a la que contribuyen actualmente 16 estados miembros de la Unión Europea, trabajan en condiciones en defensa de la paz y la seguridad internacional, tal y como recuerdan desde la Unión Europea. En este sentido, Bruselas ha hecho un llamamiento a un alto el fuego inmediato en Líbano y a que todas las partes se comprometan y trabajen para lograr la plena aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, resolución que exige un cese total de las hostilidades entre Israel y Hezbollah, la retirada de las fuerzas israelíes del Líbano para ser reemplazadas por fuerzas libanesas y de la finul, desplegándose en el sur del Líbano y el desarme de grupos armados, incluyendo Hezbollah.